Yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar a la investidura. ¿Qué tal? Hoy en la conferencia matutina se abordaron distintos temas, entre ellos la vacuna anticovid y cuándo podría estar lista. Sobre esto, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer dos posibles escenarios. El mejor escenario, fines de diciembre. Peor escenario, fines de marzo. ¿En dónde estamos entonces y por qué la gran inversión global y por qué están preparando todo esto, además de lo que es obvio? Porque lo que se quiere es cortar el impacto del invierno. Es decir, tener la vacuna en algún punto del invierno significa un cambio enorme para el curso que habrá de seguir esta pandemia. Entonces, ¿qué están pensando todos estos países? Y México también, que es la encomienda que tenemos, estar a tiempo en eso. Respecto al brote de COVID-19 registrado en el Senado de la República hace unas semanas y que derivó en la muerte del senador de Morena por el estado de Tlaxcala, Joel Molina Ramírez, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo lo siguiente. Lo primero, el senador que desafortunadamente perdió la vida, no se pudo haber contagiado ese martes en el Senado. ¿Por qué lo sabemos? Porque conocemos la realidad biológica del coronavirus y sabemos que el periodo de incubación es de cinco a seis días. Y el senador, la propia noche que salió del recinto, ya tenía síntomas. Por lo tanto, al menos cinco a seis días anteriores a la sesión es cuando se contagió. Y lo segundo que es importante es la respuesta de la Secretaría de Salud a la consulta del Senado no fue sobre el estado de salud que guarda cada senador y senadora. No nos corresponde a nosotros, no era para lo que se nos consultó. Lo que se consultó es si el protocolo de seguridad sanitaria era compatible con los lineamientos de seguridad sanitaria, lo que afirmamos que así ocurre. Sobre los gobernadores que insisten en dejar el pacto federal, López Obrador primero dijo que estaban en su derecho, aunque después mencionó que no hay ninguna posibilidad. Si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso. Hasta aquí una información más relevante de la conferencia matutina de este día. Te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestra edición digital para que tengas la información en un solo clic. Yo soy Lidia López, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!